Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparrotielo Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Por seguro que sí Arriba Tamaulipas, compañero Soy puro Tamaulipeto Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten Este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras De espuelas y caballos Estén por allá A toda la familia que no puedo asistir Pues esperemos que disfruten Este bonito video Recuerden la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano También suscribiéndose Y que le piquen a la campanita De notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días En YouTube por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Con sombrero y bien portado Entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández Le dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo Con gusto yo se lo canto Te pula humilde y sencillo Honrado y trabajador Pues aquí estamos con el papá de la quinceañera Pues ahí nos ayudaron Pues ahí nos ayudaron Y pues los que están aquí Vamos a disfrutar la fiesta Ahí está la fiesta Y vamos a mandarle saludos a todos Hoy nos tocó aquí estar en el municipio de Hidalgo Tamaulipas Y vamos a ir para donde? A el municipio de Hidalgo Tamaulipas Y vamos a ir para donde? A la iglesia de Hidalgo Tamaulipas Bueno pues vamos a la quinceañera Porque ahí llegó Y bueno mire Acá estamos en la iglesia Pues bueno aquí vamos ya llegando Mira la iglesia aquí de Hidalgo Tamaulipas Aquí va llegando ya Juliet ¿Cómo le dicen a la quinceañera? Yuli Yuli mira Ah que guapa en este vestido Que viene siendo azul Rey Si verdad? Que está aquí acompañada de sus papás Y pues bueno Ahorita recuerden que nos vamos a ir hasta elegido de la plinidad Hasta por allá Donde va a ser Hidalgo Tamaulipas Chambelanes y damas solteros Porque hay muchos bailadores ¿Verdad? Aquí está mire Ahora sí que se va a poner Bueno Ahorita va a ver este Ahora sí que Mucho baile Mucho guapango Y compadre Le tocó la responsabilidad De ser el chambelano ¿Algo padre? ¿Ustedes son amigos? ¿Son amigos? ¿Familiares? Sí A su prima ¿De dónde viene usted? Adrinada Adrinada Está bueno Juliet Sonriendo todo el tiempo Ya se llegó el momento Tanto están esperados Por acá tiene esta la mamá ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Está bien Está bien Está bien Está bien Bueno vamos a decirle a ver Gracias a Dios ¿Alguna persona que no haya venido Para mandarle saludos? ¿Dónde están ellos? En Tula ¿En Tula? Ah, son en Tula ¿Y compadre? ¿De su familia que no pudo venir aquí? Por cierto, ¿qué va a haber de comer? Oiga Asado Asado Barmotiva Las pastoas La clásica comida de rancho ¿Y Cheve? Ah ¿No es coronel? ¿No es coronel? No Ya dijo Y acá están que son tíos familiares Son primos ¿De dónde viene oiga? De aquí de la eternidad De la eternidad Ya llegaron los tíos que llegaron por acá ¿Verdad? Hoy está hasta la viernes Y miren nomás Qué bonito vestido Qué bonito vestido Pues antes de haber venido a esa plaza Que está por allá Hace como unos 15 años Anduvimos cantando ahí Y ahora en la faceta Como Escuelas y Caballos Humires Acá andamos Primera Este ¿Cómo se llama? Aquí en el municipio Grabando en esta bonita iglesia ¿Y los chamilanes? ¿Bien serio o no? Nada Son de todo De la eternidad ¿O no son? ¿Sí? Amigos Familiares Revuelto ahí Primos y amigos Qué bueno Qué bueno Pues bueno Acá está la que llega el padre Y él quita ese teto del sol Para que no estén ahí en el sol Mientras A ver A ver Mientras juega aquí Mientras juega el padre Miren Miren Aquí se toma una bota Y miren Aquí le damos Estamos bien cerca del chorrito Bien cerca del chorrito Él está hablando Con el padre El padre por ahí Antes estuvo en Un bustamante Tamaulipas Miren Acá vamos a platicar Muy bueno Aquí está Ya hay para Quinceañeritas Chiquitas ¿Qué ven? Aquí está la quinceañerita chiquita ¿Qué ven? Qué bonita Te ve Tira Una quinceañerita chiquita Ya ven Siempre hay quinceañerita chiquita Y espero Que los niños chiquitos Ahí también Están cuidados Porque ¿Qué creen que pasó Hace tres días? Que tumban el pastel No vieron el video Tumbaron todo el pastel Pero el hermano El quinceañero Se la pasó Con mi joven pastel La que estoy aspirado Vamos a darle la pulga Ahí Oiga Si quieres Julio Oiga Mi hermano Aquí es la iglesia Aquí estamos En la iglesia Los clásicos Súbele Súbele La raza de Guanajuato Así le baila Pura mesa de Ibarria Y sea bienvenida A la casa De todos los padres La raza de Guanajuato De todos los padres La raza de Guanajuato La raza de Guanajuato De todos los padres La raza de Guanajuato 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 Reproduciendo La raza de Guanajuato 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 Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones, es ser que es el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están cansados y amoveados por la carga y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. El Señor es el Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, Señor de los Agua. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor, aunque no lo perciben y lo conocen, ustedes en cambio lo conocen porque viene por ustedes y está entre ustedes. Palabra del Señor. Proclamación del Santo Evangelio, Señor de los Agua. Proclamación del Santo Evangelio, Señor de los Agua. Tomen asiento por favor, un momento. Palabra del Santo Evangelio. y con su entusiasmo generoso de corazón joven, viene al encuentro de Cristo. Ella, al cumplir sus 15 años, viene a dar gracias a nuestro Dios. Como una primicia de este momento que vive, es cierto que ella vive con el conocimiento de que sólo Cristo es el camino. Camino, por ejemplo, la verdad por la doctrina y la vida por la gracia. Y sólo en Cristo Jesús, ella podrá llenar la esperanza cada instante en cada momento de su vida, que el día de hoy se inicia en su diario de Dios. Y de acuerdo con la fe y el amor que tiene a Cristo y a su iglesia, ha venido a expresar este día, prometiendo confiar siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida y buscar ser su santa voluntad, acompañada a la Virgen María en su día y en su día. Tratando a todos por amor de amar, compartiendo con todos los propones que el Señor le ha dado, el Creador. Trabajando por santificarse y santificar a los demás, para mostrar la imagen de Dios a todos. Es cierto que debemos también orar al dueño de la vida y de la noventud, pidiéndole con el corazón lleno de confianza y que estaban dispuestos a cumplir su santa voluntad. Al día de hoy, a un candidato de la vida de ella, de la actitud de Chávez Martínez, ella inspirará a la civilación del conductor de la vida y todos los beneficios de recibir otra parte del ser humano. Para que ejemplo de la Virgen María en el modelo de pureza, ella siempre se conserve siempre en un acuerdo de alma. Con la compañía de sus papás, hermanos, familiares y amigos, para que ella sea lámpara, que les conduzca a esa visión. Sin lugar a la vida, ella creciendo en el amor, aumentará su fe y vivirá en el corazón. Porque todos los que resumen lo mismo para la compañía de esta acción, somos gracias y participando de esta celebración localística, vivamos con nuestro Dios a Cristo nuestro santo. Ella, al dejar la tapa de su niñez, y con alegría entrará a la juventud, y viene en estos momentos a ofrecer el mal y el vino, juntamente con los propios de sus sueños. De sus alegrías, de sus éxitos, y todo lo que hoy que ha dejado de su vida será feliz. Así es lo que dice San Luis. No suponemos que no es el fin. Enredemos nuestras súplicas en nuestra madre, y pidamos por la de Juliette Chávez Martínez, para que nuestro bebé siga bendiciendo, y digamos todos, te lo amamos, Señor. Por los jóvenes de nuestra comunidad, por todos y cada uno de nosotros que le estamos hoy en misa. Algo en verdad, pues, muchas de las súplicas, que nos apuestan en tus manos, por Cristo nuestro Señor, con bendición. ¡Gracias! 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 con un pico de moración mía. De pie, por favor. El sacramento de nuestra pared. Anunciamos su muerte con la muerte de resolución del Señor Jesús. Así pues, para cerrar ahora la memoria de la muerte de resolución de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación, y te damos gracias porque nos hace el primer servidor en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con rega en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo de la sangre de la misión. Acuérdate, Señor, que viviese este día por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Oscar de Marín, y todos los pastores que vivieron en este pueblo, llevan a su participación por la humanidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se murieron en la plaza de resolución, que de todo lo que al marco un misericordia, le tenéis a contemplar en nuestro costo. Tenéis misericordia en todos vosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios, su esposo, San José, y cuantos gobiernos en tu estado, en tu estado, en tu estado, en tu Hijo Jesucristo, compartir a la vida eterna y cantar a tus sábados. Por Cristo, a ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Pienes a la recomendación del Salvador, y siguiendo su ley de enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea en tu nombre, venga a nosotros nuestro pecho, hágase a tu voluntad de la tierra que nos sigue, dándonos con nuestro Padre cada día, perdóname nuestras promesas, también nos atrevemos a nuestros abogados de nuestro pecho, no nos dejes caer en la tentación, y dígame a nuestro Padre, amén. El píblano nos viene en todos vosotros, como haces. Y concedo la paz a nuestros días. Para que Dios, y se mejor que nos vamos a ir al día de este pecado, y mantenido toda la masturbación, aguardando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, no tengas en cuenta nuestros pecados, en la medida de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedo a la paz y la unidad, tú que vives y reyes, por los siglos de los siglos. Amén. A paz, a los señores, que con ustedes, y con ustedes, a los dos, porque no le vamos a empezar con vosotros. Amén. 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 el pecado del mundo de la vida de nosotros por ser el Dios que es el pecado del mundo de la vida de nosotros con todo el Dios que es el riquequita es el pecado del mundo es Cristo Jesús el pecado del mundo dichosos quienes le han de recibir Señor que nos olvide que nos ayude a la casa en la palabra que nos ayude Amén 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 Señor Jesucristo en este día tan significativo me presento ante ti con gratitud y felicidad de conservarme a ti y a tu madre y a mi madre María he caminado 15 primaveras por el camino que me conduce a ti gracias Señor por el don de la existencia gracias por la bondad de mis padres y por la fe don tuyo que siempre me ha impulcado gracias por la iglesia tu esposa y madre nuestra que nos regala los sacramentos signos de tu amor gracias por tu rendición gracias por tu gracia y por la esperanza que tengo de participarmente en tu vida que nos dará la plenitud del amor y la felicidad gracias por el cariño y la amistad con mis papás mis hermanos mis parientes y amigos gracias por tu bondad que nos procura el hogar el vestido y el alimento de cada día gracias por todo Señor muchas gracias también quiero consagrarte toda mi vida te ofrezco mi pasado mi presente y sobre todo mi futuro con sus gozos y tristezas con sus caritas y sus afanes de ser mejor con sus ilusiones y fracasos quiero ser generosa dura y sincera quiero que me enseñes la verdad para ser verdaderos mente libre y que me ayudes a cumplir tu ley para amarte más a ti y a mi prójimo anhelo encontrar tu felicidad de ti y el servicio de los demás donde te encuentras tú te ruego que seas mi Señor y mi amigo mi guía y mi compañero mi luz y mi fuerza y que tu madre sea mi ayuda mi consuelo y mi modelo de vida por eso Señor Jesús por eso Madre mía hoy me consagro a ustedes con toda la fuerza de mi juventud Señor realiza en mí el plan que tuviste cuando creé hasta hace 11 años yo con esto tú que procedes a tu iglesia sierras celestiales conservamos en tu gracia y que nos aconsejamos a alcanzar la bienes de Dios por Jesús Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo Espíritu Santo que sientas con ustedes permanezca para siempre amén o podemos con la presencia del Señor la Santa Misa ha concluido que pasen un feliz día de Dios que pasen de Dios que pasen de Dios Adiós 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 Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Adiós